¿Qué te pasa? Traicionas a la patria A ti nadie te escogió por ser una rivista Eres peor de lo peor, por eso eres panista ¿Qué te pasa? Ya cierra la buchaca En la próxima elección debieron incluirte para que de sopetón Te des cuenta que nadie te votaba Y ya no seas malcriada Eso déjaselo a Fox, que corre presidente Tú eres un poquito peor, estás donde mereces alimaña Alimaña ¿Cómo te va en el pan? ¿Cómo te va? Dime qué sientes de formar parte del clan Debes sentirse peor que guacarear Una estirada más no te vendría mal ¿Qué te pasa? Traicionas a la patria A ti nadie te escogió por ser una rivista Eres peor de lo peor, por eso eres panista ¿Qué te pasa? Ya cierra la buchaca En la próxima elección debieron incluirte para que de sopetón Te des cuenta que nadie te votaba Y ya no seas malcriada Eso déjaselo a Fox, que corre presidente Tú eres un poquito peor, estás donde mereces alimaña Alimaña ¿Cómo te va en el pan? ¿Cómo te va? Dime qué sientes de formar parte del clan Debes sentirse peor que guacarear Una estirada más no te vendría mal ¿Qué te pasa? Traicionas a la patria A ti nadie te escogió por ser una rivista Eres peor de lo peor, por eso eres panista ¿Qué te pasa? Ya cierra la buchaca En la próxima elección debieron incluirte para que de sopetón Te des cuenta que nadie te votaba Y ya no seas malcriada Eso déjaselo a Fox, que corre presidente Tú eres un poquito peor, estás donde mereces alimaña Alimaña ¿Cómo te va en el pan? ¿Cómo te va? Dime qué sientes de formar parte del clan Debes sentirse peor que guacarear Una estirada más no te vendría mal Hola Lili Dime qué salió ¡Gracias!